El Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México alberga la obra de Henry Toulouse-Lautrec, un pintor y cartelista francés del siglo XIX considerado como uno de los artistas más emblemáticos del arte post-impresionista. Después de haberse presentado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, al cual pertenecen estas obras, la exposición llega a la Ciudad de México para mostrar múltiples piezas creadas durante la cúspide de la carrera de uno de los más talentosos e innovadores artistas visuales de la época. Bueno, esta exposición viene del MoMA en Nueva York, se presentó en el 2014 y hoy tenemos la oportunidad de aquí en México de conocer a uno de los artistas internacionales más importantes del arte universal, Toulouse-Lautrec, alrededor de un recorrido de seis núcleos temáticos que presentó la curadora Sara Suzuki. Vamos a poder ver esta faceta de Toulouse-Lautrec la más prolífera que tuvo a finales del siglo XIX, en la que retrata a todos los personajes y gente que convivió con él, sobre todo en las noches bohemias que él gustaba de disfrutar en los diferentes cafés, concertos y teatros que visitaba. Henry Toulouse-Lautrec tuvo el auge de su corta pero exitosa carrera en la década de los ochentas y noventas del 1800. Desarrolló su trabajo en los burdeles de París, documentando la vida de las personas de esos lugares a través de su arte. Aunque hay debate sobre si la intención subversiva de su obra contra el estatus quo de las relaciones extramatrimoniales, debe hacer su obra única, creando su categorización propia e inconmensurable. Su obra está conformada esencialmente por dibujos, fotografías, litografías y filmes, los cuales permiten apreciar la vida parisina, especialmente la nocturna, de finales de ese siglo. La exposición forma parte de la serie de exposiciones internacionales impulsadas por la Secretaría de Cultura de México y estará abierta hasta el próximo 27 de noviembre. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.